Amigos, se viene una nueva película de Marvel Studios, Terminals. El día de hoy vamos a ver su tráiler, vamos a comentar un poquito de ella y vamos a dibujar a uno de sus personajes. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Y bueno amigos, pues vamos viendo, a ver qué tal el tráiler de Terminals. ¡Corre video! Es como una época como media bíblica o algo así. Ahí está Moisés. ¿Qué llega? ¿Qué llega? Una navesota rara. Ahí aparecen los personajes. Ok. Angelina Jolie. ¡Bien! Entonces, Salma Hayek. Con un bastón mágico. Marvel Studios. O sea, es como una bola de dioses o semidioses. Como ayudando a los humanos, no sé. ¿Noviembre? Como que va a ser en diferentes épocas o algo por el estilo. Un chavo con cara media rara. A lo mejor va a ser el villano. Angelina Jolie. Ha, sale de Game of Thrones. Jon Snow. Ha, sale de Game of Thrones. Ha, sale de Game of Thrones. Jon Snow. ¿Quién crees que va a dejar a los Avengers? Yo puedo dejar a los. Noviembre 2021. Híjole. Y bueno, amigos. Pues ahí está. El primer trailer de esta película. Eternals. La verdad, no le entendí nada. No sé de qué se vaya a tratar. No muestra como que muchas cosas. Este primer trailer. La verdad es que incluso me atreví a decir que me da un poquito de flojera. O sea, el verlo, los personajes y todo. No hubo ningún personaje que en lo personal me llamara mucho la atención. Pero bueno, hay que darle el voto de confianza definitivamente a Marvel Studios. Porque estos cuates han tenido una habilidad de agarrar personajes raros de Marvel. De los más oscuros o más ocultos o más pequeños. Y han hecho grandes cosas con ellos. Tal cual y como sucedió con los Guardianes de la Galaxia. Guardians of the Galaxy. Que la verdad eran unos personajes en los cómics muy secundarios. Cuando venía la película o anunciaron que iban a hacer esa película. Pues muchos de nosotros como que decíamos. ¿Por qué van a hacer una película esos personajes? Y finalmente Kevin Feige y todo Marvel Studios. Nos callaron la boca con esas súper películas de Guardianes de la Galaxia. Así que probablemente quiero yo pensar que algo similar va a suceder con The Terminals. Porque realmente pues como que los personajes están medio raros. Como un poquito medio sin chiste. El trailer así medio también medio flojón. Pero bueno, pues habrá que esperar a la película. Y mientras tanto, para que no nos quedemos con las ganas. El día de hoy voy a dibujar a uno de los personajes principales. No sé si es el personaje principal o no sé si es el líder. Porque claro, como les digo, no entiendo nada de esta película The Terminals. Pero voy a dibujar a Icaris. Así que, ¿están listos? Vamos echando trazos. Y bueno amigos, pues comencemos esta ilustración de Sepa Dios Quien Sea. De esta película de Sepa Dios de qué se vaya a tratar. Pero bueno, la verdad es que hay que tener confianza. Porque cuando se trata de Marvel Studios, pues seguro será algo padrísimo. Que nos dejará a todos con la boca abierta. Ojalá así vaya a ser. Y bueno, pues vamos arrancando estos trazos iniciales. Este será un excelente ejercicio para practicar anatomía masculina. Si se fijan, de hecho, no es una pose compleja. La verdad es que en esta ocasión, este personaje Icaris lo voy a dibujar totalmente de frente. Con sus brazos un poquito abiertos, un poquito extendidos, puño cerrado. Una pose, pues muy característica de cualquier superhéroe. Prácticamente esta es una estructura que perfectamente nos podría, por ejemplo, funcionar para dibujar a Superman. Y bueno, como les digo, pues excelente práctica para que vayamos, pues cada vez más entendiendo mejor cómo funciona la anatomía masculina de nuestros superhéroes. Entonces, fíjate con estos trazos iniciales, cómo marqué los músculos principales, los que definen la anatomía masculina, el rostro de nuestro personaje, esta barbilla un poco más ancha, para darle un poquito más, una connotación más ruda a nuestro personaje, que también ayuda a que no se sienta tan joven, que no se sienta tan adolescente, porque bueno, se trata de un personaje, pues un poquito más madurito. Y bueno, continuamos con esta segunda pasada de lápices, pues detallando un poquito más el resto del rostro, ojos, nariz, boca y también la parte del pelo, que dicho sea de paso, su cabello también, el peinado es bastante parecido al de Superman, o quizás más bien al de un Clark Kent, porque no tiene el mechoncito de la S suelto. Normalmente cuando Superman es Clark Kent, que está utilizando los lentes, pues el mechoncito lo tiene un poquito más peinado. Y bueno, continuamos ahora sí detallando un poquito más la parte del traje. Este traje, que sus características principales, bueno, obviamente el color azul, pero bueno, creo que los elementos que más lo distinguen son estos tres círculos, y que obviamente estos tres círculos, pues hacen una alusión directa a la primera aparición de este personaje en los cómics, creado nada más y nada menos que por la leyenda Jack Kirby. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, estos personajes existen en los cómics, y bueno, aunque no son de los personajes que recientemente estemos más familiarizados en los cómics, pues por alguna razón, Marvel Studios está tomando la decisión de agarrar a estos personajes de Eternals y llevarlos a la pantalla grande, con lo que, pues sin lugar a dudas, será otra gran película digna de esta gran casa productora de magia y de sueños, llamada Marvel Studios. Entonces, entramos ahora sí de lleno a un detallado más profundo de lo que viene siendo, comenzando el rostro de nuestro personaje de Stikaris. Entonces, estoy utilizando un lápiz dureza H, la cartulina, el papel que estoy utilizando es cartulina o palina blanca, tamaño carta, que es la que normalmente utilizo para hacer todos mis sketches. Y bueno, algunos de ustedes me han preguntado también del tipo de papel y el tamaño que yo utilizo a la hora de dibujar los cómics de Soul Keepers. Y bueno, cuando estoy dibujando ya los cómics profesionales de Soul Keepers, pues ahí utilizo hojas del doble tamaño, son hojas tamaño tabloide y el papel es un papel canson, pues muchísimo más grueso que es el que utilizamos a la hora de estar haciendo los cómics de Soul Keepers. Pero bueno, para todo este trabajo de sketches que hago aquí en el programa, echando trazos y que solía hacer antes en las expos, que pues recientemente con este tema de la pandemia pues llevo ya un buen rato sin viajar a una expo. Creo que la última expo en la que estuve fue el año pasado, ¿cuál fue? Fue la con cómics de Guadalajara. Creo que también el año pasado todavía en inicios estuve en la mole. Pero bueno, la mole de la Ciudad de México. La verdad es que sí extraño mucho regresar a las convenciones. Nada, no hay nada como poder estar dibujando pues frente a todos ustedes en vivo, frente a los fans. Y bueno, eso es algo que solamente se disfruta en las expos, el poder estar ahí cara a cara con ustedes, contestando pues sus preguntas y haciendo las ilustraciones de los personajes que me piden. La verdad pues son experiencias muy padres que se extrañan, que espero ya pronto poder volver a retomar mi gira de exposiciones, volver a estar presente. Y dicho sea de paso, ¿por qué no empezar a explorar algunos otros países que no he estado yo antes? Quizás en Sudamérica o en Centroamérica. Y bueno, pues ya iremos viendo. Ya ustedes mismos irán marcando la pauta de dónde les gustaría, a qué otros países, además de México, Estados Unidos, les gustaría que visitara. Bueno, pues ya veremos, ya veremos más adelante. Bueno, pues continuamos este proceso de lápices. Estoy aprovechando también los lápices para ir marcando algunas sombras hacia el personaje, sobre todo pues un poquito más en la caja toráxica. Recuerda que listado completo de los materiales que estoy utilizando para hacer esta ilustración, tanto la parte que ya mencioné de lápiz y hoja, pero también para el proceso de entintado y del color con marcadores que más adelante voy a hacer, pues lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. No solamente listado, sino también los links donde tú podrás adquirir estos mismos materiales que yo utilizo para hacer mis ilustraciones. Y bueno, pues llegó el momento de comenzar el proceso del entintado. Entonces, con mucho cuidado y en este caso utilizando pues el grosor de estilógrafo o de plumilla o de pluma o de tinta que más delgado tengas a la mano, pues es el que te recomiendo a la hora de entintar sobre todo estas partes tan finas del rostro como sus ojos, nariz, la boca. En este caso yo estoy utilizando este estilógrafo desechable marca Faber-Castell, que el grosor es el XS, el más delgadito. Y bueno, esto pues me da muchísima precisión a la hora de hacer mis ilustraciones y es algo que me ayuda pues a darle muchísimo más detalle, un detalle muchísimo más preciso a todas y cada una de mis ilustraciones. Entonces, continuamos ahora el proceso del cabello. Aquí me voy a ir a un grosor un poquito pues más ancho. Posteriormente voy a complementar con un estilógrafo punta de pincel para pues terminar el entintado de la ilustración y continuar con el proceso del color. Así que pues continuemos esta ilustración. Espero que ustedes también practiquen en casa, desde casa, desde su estudio. Recuerden que todas y cada una de las ilustraciones que vamos haciendo en este canal pues nos ayudan a ser mejores en nuestro proceso de ilustración. Así que pues sigamos en este proceso y sigamos echando trazos con Pairs. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!